Otro de los grandes éxitos Y que vive el amor Se acuerda Y ya verás que no es tan fácil Olvidar Esos momentos que solíamos pasar Esos instantes que siempre recordarás Ay, ¿dónde vas? Muy buena suerte te deseo Anima a ti Le pediré adiós Que te haga muy feliz Más al final Estoy seguro Y no llorarás por mí Llorarás 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 Cuando te acuerdes de mí Llorarás 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 que no es tan fácil olvidar, olvidar, cuando se ha aprendido a amar, de la forma como te enseñé a olvidar. Y verás, y verás que no es tan fácil olvidar, olvidar, cuando se ha aprendido a amar, en la forma como te enseñé a olvidar. Ay Dios mío, cuando intentes ser feliz, me pedirás volver a mí, y verás hasta Venezuela, venga, venga. W enderá, y verás que no es tan fácil olvidar. Cuando te reí, libre y querido, en la forma como te enseñaron yo, como te enseñaron yo, como te enseñaron yo, como te enseñaron yo. ¡Suscríbete al canal!